Moscú, Rusia, después de investigar el comportamiento de los aficionados mexicanos en el Mundial de Rusia 2018 que nuevamente gritaron la palabra, puto, durante su partido de debut contra Alemania del pasado domingo en el Estadio Luzniki, la FIFA decidió multar a México con 10.000 francos, es decir, poco más de 200.000 pesos. Aficionados mexicanos durante el partido ante Alemania, Jan Media el Comité de Disciplina de la FIFA ha impuesto también una multa a la Federación de Serbia durante los encuentros de la primera jornada del Mundial de Rusia que disputaron sus elecciones. México es multado por el grito homofóbico de los aficionados que cada vez que sacaba de puerta el portero Manuel Neuer durante la primera mitad del partido que disputó el TRI contra Alemania, el pasado domingo. El Comité de Disciplina avisa, además, a la Federación Mexicana de que se enfrentará a nuevas sanciones si se vuelven a repetir los hechos por parte de los aficionados. También se informó que las autoridades rusas están capacitadas para retirar de los estadios a los aficionados que tengan un mal comportamiento e incluso pudieran llegar a quitarles del FANID, el cual sirvió como visa para entrar a Rusia. Esta es la décima multa que recibe la FEMEXFUT desde que la FIFA comenzó a castigar los actos de racismo en las tribunas, y es que la palabra puto para el organismo es mal vista porque muchas personas se pudieran llegar a sentir ofendidas. Aficionados mexicanos durante el partido ante Alemania, que han medias acción a Serbia por su parte, Serbia también es multada por no evitar que sus aficionados desplegasen una pancarta política ofensiva durante el partido ante Costa Rica. Esta nota incluye información de EFE en esta nota.